Mujer, una idea maravillosa de Dios, eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Mujer, una idea maravillosa de Dios, eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Para que disfruten de estar en la presencia de Dios. En esta mañana, antes de dirigirnos a nuestras iglesias, nuestro devocional trae como título, Amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Creo que hay tres tipos de amor. El amor de Dios por nosotros, nuestro amor por Dios, y nuestro amor por otros, expresado en actos de compasión. El mayor amor, el de Dios, se expresó en la cruz. Según Romanos, capítulo 5, versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el huerto de Edén, la humanidad había caído en pecado, pero Jesucristo murió en la cruz para salvarnos. Y esto demuestra su gran amor, porque en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Cuando Dios nos muestra su amor, en nuestra responsabilidad amarlo a Él. Mateo, capítulo 22, versículo 37, nos indica, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque, como dice Juan, capítulo 14, versículo 15, Si ustedes me aman, obedecerán mis pensamientos. Finalmente, podemos demostrar nuestro amor por Jesucristo, tratando a otros con compasión. La Biblia menciona, Cuando ayudamos a una persona necesitada o escuchamos los problemas de alguien, Dios nos ayuda. Además, Juan, capítulo 13, versículo 34, dice, Este mandamiento nuevo le estoy, Que se amen los unos a los otros, Así como yo los he amado, También ustedes deben amarse los unos a los otros. La Biblia nos dice, Nadie tiene mayor amor que este, Que uno ponga su vida por sus amigos. Hay muchísimas formas en que podemos expresar el amor de Dios por otros. Y hay necesidades abrumadoras por todas partes. Probablemente, nunca se nos pida que entreguemos la vida por alguien. Pero podemos hacer muchas cosas por mejorar la vida de otros. Hay muchas maneras creativas de mostrar el amor de Dios. Especialmente durante aquellas épocas del año, En que celebramos su amor por nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, Permanece en Dios. Y Dios en él. ¿A quién amarás hoy? ¿Y cómo? Qué hermoso mensaje, querida amiga. Espero que haya llenado tu vida, Así como también llenó la mía. Vamos a dar amor a todo aquel que se nos cruce, Una sonrisa o un abrazo. Que Dios las acompañe, Y que sean grandemente bendecidas. Fue la devoción matutina para damas, El alimento espiritual que necesitamos cada día, Para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto, Y esperamos que este momento, Haya sido de mucho provecho, Para tu vida espiritual. Esta fue una presentación, De Canaan Seventh-day Adventist Church, Y Their Ministries. Hasta la próxima.